Papá, me dijo Tomasina que querías verme. ¿Qué onda? ¿Por qué no te has ido a la oficina? Porque tenemos que hablar. Hija, ya no soporto esta situación. ¿De qué hablas, papá? No entiendo. Voy a decirte la verdad, aunque te duela. Hija, tienes todo el derecho de saber lo que está pasando entre tu madre y yo. Pero, nuestra relación se ha vuelto insostenible. ¿En serio? Yo... yo pensé que lo estaban intentando. Al contrario. Con lo de tu enfermedad acordamos aparentar que todo marchaba bien. Eso... Eso quiere decir que mi mamá no te perdonó que la engañaras con esa loguki, papá. Yo no soy el único responsable. Sorry, papá. Pero tú la engañaste. Y eso debe ser hiperdifícil de perdonar. Además, mucho peor para una mujer como mi mamá. Tú no sabes en realidad quién es tu madre. Creo que la conozco mucho mejor que tú. En buena onda, papá, no sé por qué estás enojado con ella. No entiendo. No es enojo, Nicky. Es indignación. Tu mamá no me quiere. Me convertí en un estorbo. A Victoria le gusta otro tipo de persona. ¿Qué dices, papá? Que tu madre tiene un amante. No. No te creo. Mi mamá sería incapaz de engañarte. Y no se vale que hables así de ella. Y mucho menos cuando no está aquí para defenderse, papá. Veo que el concepto que tienes de ella es inmejorable. Obvio, papá. Tengo pruebas para demostrar lo que te digo. ¿Sabes, papá? Si realmente estás hablando de netas, vamos a esperar a que mi mamá regrese. Mientras tanto, ¿por qué no me cuentas? ¿Has seguido viendo a tu lobuki, papá? ¿Cómo se llama? ¿La conozco? ¿Sé quién es? Qué poca dimensión. Tienes de la vida de Col contigo. No se puede hablar. Todos los hombres son unos falsos. ¿Creen que nosotras las mujeres somos unas taradas, incluyendo a mi papá? No se puede hablar. No se puede hablar. Pagué muy bien por una investigación que resultó ser falsa. Tan falsa como su ética profesional. Don Aníbal, estoy muy avergonzado con usted. Utilice su vergüenza para tratar el piso. Por lo pronto, voy a mandar un reporte de su deficiente trabajo a la agencia donde usted labora, exigiendo que lo corran de inmediato. Ahora, fuera de mi vista. Don Aníbal, Pastrana es inocente. Él solo obedeció órdenes. ¿Órdenes? ¿De quién? Mías. Y de Paula Trejo. Mire, yo le voy a decir toda la verdad. Pero, por favor, no deje sin trabajo a Pastrana. Le aseguro que él es un hombre que nunca quiso actuar de mala fe ante usted. Retírese, Pastrana. He dicho, fuera de aquí. Espero que tengas una excelente excusa que justifique tu traición, Gilda. Le mandaron a Candelaria una carta que nunca escribí, donde se afirma que yo solo reconocía dos hijas y que dejara de molestarme. Sí, don Aníbal. También presionamos a Pastrana para que le dijera a usted que Candelaria Corona había muerto. Y antes de eso, yo decomisé una carta de Candelaria donde hablaba de la existencia de su hija. Y le sugerí a Paula que contratara un investigador para que averiguara todo lo referente a Candelaria. Así fue como nos enteramos de la existencia de Cristina y su familia. ¿Pero por qué, Gilda? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Tú eras mi empleada de confianza. Me debías lealtad. Lo sé, don Aníbal. Pero pesó más en mí y mi amistad con Paula. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?